Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te presento la siguiente información. En Celaya 31% de las unidades de transporte público son obsoletas, es decir de las 586 existentes, 181 ya cumplieron con su vida útil. Trinidad Martínez Soto, director de movilidad, expuso que se analiza con la comisión de ayuntamiento el proceso de temporalidad que se le otorgará a las empresas para renovar su parque vehicular. En esta revisión se detectaron también tres conductores del transporte público que arrojaron positivo en su prueba de antidoping, esto por el consumo de metanfetaminas y marihuana. El gobernador de Guanajuato, Diego Sino y Rodríguez Vallejo, presumió durante su evento en León la baja de homicidios en la entidad en abril. Señaló que la entidad continúa atrayendo nuevos eventos y que la autoridad continuará en el trabajo contra la inseguridad. De acuerdo al secretario de Ejecutivo Nacional, las cifras de homicidios dolosos bajaron en un 14%, marzo cerró con 314 víctimas, mientras que abril con 291. Cabe recordar que el primer trimestre de este año, Guanajuato se colocó en el primer lugar nacional en violencia. Por eso nuevamente felicidades, nosotros estaremos haciendo también la parte que nos toca, por supuesto, repito, ya van bajando los índices de homicidio, no echamos las campanas al vuelo, pero tiene que ser ya una constante. Guanajuato no se merece una etiqueta de un estado inseguro cuando es un gran estado. El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, informó este jueves que ha concluido su divorcio con Angélica Rivera Hurtado, a quien dio las gracias. El pasado 8 de febrero, luego de varias semanas que el rumor del divorcio se dispersó en revistas de espectáculos, la ex primera dama Angélica Rivera fue quien confirmó que había tomado la decisión de divorciarse del exmandatario. Apenas fue publicado en sus redes sociales, el tema se ha convertido en tendencia a nivel nacional. La información completa ya la tienes en nuestro portal y también en todas nuestras redes sociales. Mañana te traemos mucho más información.